Hace un año me comprometí contigo y no te fallé. Hoy nuestro partido está listo y yo estoy listo para ser tu próximo gobernador. Dame tu voto este próximo 2 de junio. Soy el número 2 en la papeleta. Soy Jesús Manuel Ortiz y juntos somos la fuerza que Puerto Rico necesita.